Desde el 2008, el universo cinematográfico de Marvel se volvió un gigante de la cultura pop, y muchas de sus películas son geniales, pero otras... son una excusa para comer más palomitas de maíz y hacer maratones de películas. Aquí están las películas del UCM, ordenadas de peores a mejores. Thor The Dark World En teoría, el mundo oscuro de 2013 tiene todo lo que podrías desear, excepto diversión. Chris Hemsworth es encantador, y está basado en uno de los mejores cómics de todos los tiempos. La trama cuenta con un ataque a Asgard al estilo Star Wars, con naves siendo pulverizadas por el Fos Oscuros, los monstruos de roca de la primera aparición de Thor en cómics, Thor y Loki unidos para vengarse del asesino de su madre, culminando en una pelea en la que Thor y Malekith se golpean tan fuerte que aterrizan en otras dimensiones. Desafortunadamente, aunque todo esto suena tan bien, en realidad es súper confuso y aburrido. Al igual que The Incredible Hulk. Cuando Nick Fury apareció al final de Iron Man e insinuó la idea de un universo de películas compartidas de superhéroes, los fans, sí, nos entusiasmamos un poco. Luego, el increíble Hulk llegó un mes después y demostró que sí hay que tener cuidado con lo que deseas. No es que la película haya sido terrible, pero es algo peor, es algo olvidable. Lo cual no es aceptable considerando todos los recursos que tiene. Si haces una película sobre un científico nerd con problemas de ira que lo vuelve el gigante, con el mismo actor que protagonizó Fight Club interpretando a Bruce Banner, debería ser una muy buena jugada. Además, los cineastas entendieron que el público no necesitaba una historia de origen para entenderla. Haber relacionado el origen de Hulk con el Capitán América y el programa Súper Soldado fue uno de los errores en la construcción del universo compartido, ya que no funcionó muy bien. Iron Man 2 Sam Rockwell bailando en el escenario para presentar su ejército de drones de Iron Man fue genial, pero ya que vemos a Justin Hammer bailando, por eso y mucho más ya no puede estar a la altura de su predecesor. Hammer y Whiplash son versiones malvadas de Tony Stark, y traen complicaciones innecesarias a la historia. Pero aún la escena en la que Stark desciende a su sótano con un acelerador de partículas para intentar crear un nuevo elemento, podría ser la cosa más tonta de todo el UCM y que conste que el UCM tiene a un mapache que habla. A pesar de todo esto, Iron Man 2 fue un gran avance para el universo cinematográfico de Marvel, ya que nos presentó a la Viuda Negra y a Máquina de Guerra, e incluso insinuó la llegada de Thor. También tiene cosas buenas, y lo más importante, tenemos el baile de Justin Hammer. Thor Iron Man 2 fue el primer gran paso para el universo Marvel, pero Thor fue la primera vez que pudimos ver su verdadero alcance. Con Thor vemos a Asgard en todo su esplendor, con un puente de arcoiris, batallas épicas contra gigantes, y quizás lo más importante, los sombreros de Jack Kirby, que los dioses nórdicos aparentemente adoran. Hasta vimos a un robot dios vikingo con láser. Y, por supuesto, presentó a uno de los mejores villanos de Marvel, Loki. Aunque, al igual que Thor El Mundo Oscuro, la película original de Thor terminó sintiéndose ligera. Pudo haber sido genial, pero simplemente es buena. Iron Man 3 Iron Man 3 intentó algo diferente, y lo logró. El único problema fue que lo que intentaron hacer fue desafiar las expectativas, ignorando a su paso todo lo que los fans amaban de Iron Man y del UCM. Iron Man 3 explora cómo Tony Stark intenta vivir en un mundo que se está volviendo impredecible. Es una película sobre un superhéroe con un trastorno de ansiedad, resultando en Iron Man no queriendo ser Iron Man, y por lo tanto siendo Iron Man lo menos posible. Además, vimos al mandarín falso, que a muchos les encantó, pero que también decepcionó a muchos otros. El director Shane Black merece crédito por su visión, y porque hizo una muy buena película, pero no del nivel de Marvel. Doctor Strange Cuando se anunció Doctor Strange de 2016, la pregunta era cómo el hechicero psicodélico del universo místico de Marvel encajaría en el universo cinematográfico de Marvel. Como saben los fans de los cómics, las cosas se pusieron bastante raras. En el aspecto visual, los cineastas hicieron un excelente trabajo. Las escenas de las realidades divididas eran maravillosas, y el plano fantasmal en donde las batallas por el destino de la Tierra fueron espectaculares para mostrar cómo es el mundo de Stephen Strange. Desde el punto de vista narrativo, sin embargo, nos pareció un poco conocido, ya que la historia es muy similar a lo que sería un Iron Man con magia. Aun así, no está nada mal. Además, el momento de la negociación de Strange con Dormammu es uno de los mejores finales en el UCM hasta la fecha. Avengers Age of Ultron Juntar un gran elenco de superhéroes no es fácil, y aunque Los Vengadores La Era de Ultrón no lo hizo tan bien como otras de Los Vengadores o Capitán América Guerra Civil, equilibra muy bien las partes de los personajes con mucha acción. Claro, algunas partes son un poco extrañas, como cuando Tony Stark olvida todo lo que aprendió en Iron Man 3 y la extraña búsqueda espiritual de Thor. Pero no podemos negar que tiene una batalla final épica. Sin mencionar la presentación de Visión y Scarlet Witch, personajes muy queridos por los fans. Los Vengadores La Era de Ultrón no es perfecto, pero aún así está muy bien hecha. Guardians of the Galaxy Vol. 2 La primera película de Guardianes de la Galaxia demostró que el UCM puede ser extraño y cósmico, y aún así ser entretenido. La segunda entrega lo probó nuevamente. Incluso fue mejor aún. La primera película trajo a los NovaCorp y a Ronan the Accuser, pero Vol. 2 trajo media hora de superhéroes luchando contra Ego en el planeta viviente. Tiene drones espaciales luchando entre las estrellas, una escena que va más allá de nuestra imaginación, y claro, presenta una de las mejores participaciones de Stan Lee en la historia. Ah, y el mejor uso de un Zoom. Ant-Man Es fácil asumir que Ant-Man no debería ser tan exitoso, y que un superhéroe con la capacidad de hacerse muy pequeño y hablar con hormigas no debería ganar millones. Y bueno, en realidad no debería extrañarnos. Después de todo, el primer gran éxito cinematográfico de Marvel fue la adaptación de un superhéroe secundario de las páginas de La Tumba de Drácula. Al público siempre le interesó las historias que transforman la trama esperada de un superhéroe a algo nuevo. Y eso es exactamente lo que Ant-Man ofrece. Hubiese sido fácil poner a Scott Lang como una versión microscópica de Iron Man, pero no su historia se sintió diferente. La película tiene algunos errores, como el hecho de que la narrativa se desvió un poco sólo para justificar la ausencia de la avispa hasta la secuela. Aunque ¿Qué quieres?, es una película en donde el héroe es perseguido por un tren juguete, y la pistola de Chekhov en realidad es el tanque de Chekhov. Que la idea de Los Vengadores haya funcionado del todo ya es bastante impresionante, pero que haya funcionado así de bien es un milagro. Menos de una década después, es difícil recordar que esta fue la primera vez que se intentó algo parecido, una película que combinara personajes establecidos en sus propias películas, cada uno con su propio estilo. Al reunirlos, Joss Whedon tuvo que equilibrar la fantasía de Thor, la ciencia ficción de Iron Man, y ese heroísmo particular de Capitán América, a la vez combinándolos con Hulk, Hawkeye y Black Widow. Para colmo, las expectativas eran muy altas, pero esta película las llenó. Tiene un ejército de extraterrestres sin rostro, que hasta dio sus frutos más tarde en Vengadores Infinity War, y hasta tenemos el placer de ver a Loki siendo aplastado por Hulk como un personaje de Looney Tunes. Iron Man Definitivamente, Iron Man nos sorprendió a todos. No es que esperábamos que fuera malo. La historia de origen de Tony Stark siempre encajó muy bien con lo que podría ser una película de acción en Hollywood. El elenco fue espectacular, y aunque el director Jon Favreau era más conocido por dirigir Elf, bueno, eso no es necesariamente algo malo. Pero es que aún así, ninguno de nosotros esperó que fuera tan buena y que se convirtiera en la base de todo el universo cinematográfico de Marvel. Decir que fue un lanzamiento poderoso queda corto. Sí, en momentos se siente menos como una película de superhéroes, y más como una película sin mucho trasfondo, donde el héroe tiene una armadura voladora, pero cualquier error que haya tenido es muy fácil de olvidar. Captain America The First Avenger El primer Vengador tiene una mejor historia de origen que la mayoría, y mucho de eso es gracias a Chris Evans. En una franquicia con muchas opciones de protagonista, Evans logra la hazaña de encarnar un robusto producto del complejo militar industrial de una manera increíble. Este es un personaje cuyo verdadero superpoder es hacer que creas en él. Y eso es lo que hace esta película. Siendo tan bueno como fue, también sirvió como prueba de que el concepto de películas de superhéroes de época sí funcionan, además de darle al UCM una historia de origen que va más allá de la cueva de Tony Stark. Guardians of the Galaxy La primera película de Guardianes de la Galaxia equilibra tantas cosas que casi no puedes notar lo complicado que es. Nos da un equipo de adorables inadaptados, lidiando con sus problemas mientras luchan contra una gran amenaza, imperios interestelares y un estilo retro respaldado por una banda sonora clásica de rock que no se siente anticuada. Todo eso mientras se cuenta una historia muy divertida que convirtió a Rocket Raccoon en un personaje icónico de Marvel. Rompe toda fórmula de película de héroes, al punto de que termina con una batalla de baile y los héroes literalmente salvan el Universo con el poder de la amistad. Captain America The Winter Soldier Todo lo que sucede en El Soldado del Invierno refuerza la idea de que realmente es el Capitán América a quien quieres al frente salvando al mundo. Ese cuadernito lleno de referencias de cultura pop que él mira para comprender el nuevo mundo que lo rodea, la amistad con Sam Wilson que comienza a partir de sus historias de la guerra, su lealtad que lo lleva a arriesgar su propia vida para salvar a Bucky, y el hecho de que le da a sus oponentes una última oportunidad de retroceder antes de limpiar un ascensor lleno de traidores. Todas estas piezas se unen y dan un resultado increíble, incluso antes de darnos cuenta de que la película se trata mayormente de Steve Rogers dando palizas a por doquier, aunque esa parte también es genial. Captain America Civil War A pesar de que Steve Rogers y Bucky Barnes son el centro de Guerra Civil, esta película pudo haberse llamado Los Vengadores Guerra Civil fácilmente. Vemos a todos los personajes y no son pequeñas apariciones. Ant-Man, Hawkeye, Scarlet Witch y War Machine tienen momentos en el que desarrollan sus personajes en medio de una gran batalla, mientras que Los Vengadores son divididos por un villano que consiguió exactamente lo que quería. Y por si eso no fuera suficiente, también introdujo al público a Black Panther y Spider-Man. Todos los personajes tienen un espacio, y la batalla final no solo tiene algunas de las mejores escenas de acción en el UCM, sino que también es una de las más emocionantes. Black Panther Después de su debut en Guerra Civil, la primera película en solitario de T'Challa llegó con altas expectativas. Y no solo estuvo a la altura, sino que fue una de las mejores películas del UCM. Quizá sea porque T'Challa, interpretado por Chadwick Boseman, es un personaje que lidia con el peso de las expectativas. La Pantera Negra está más que lista para el desafío, pero el camino para llegar allí está lleno de complicaciones cuando se entera de que su padre no era el hombre perfecto y honorable que él pensaba, y enfrentando a un enemigo cuya ira es justificable. Es una lucha de superhéroes que va más allá de las batallas que se desarrollan. Black Panther no se olvida de sus raíces de alta tecnología del cómic, manteniendo su historia arraigada en el mundo real, y hace todo esto maravillosamente. Infinity War Más que cualquier otra película de superhéroes, Infinity War captura la sensación de un crossover de cómic épico. Hay varias historias interconectadas al mismo tiempo, cada una con su propio estilo, uniendo diferentes arcos de la historia y asegurándose de que cada personaje tenga momentos importantes. Cuando llega al final, es una lucha en varios planetas, donde altas situaciones de riesgo se vuelven muy reales tanto para los personajes como para los fans que han invertido en estas películas durante 10 años. Es una historia difícil de realizar, incluso en los cómics, y tuvo décadas de práctica. Además, consiguió algo que ninguna otra película había logrado. Juntó a casi todo el universo de Marvel. Es difícil imaginar que otra entrega pueda hacerlo así de bien. Thor Ragnarok No basta con decir que Ragnarok se basa en el cómic épico de mediados de los 80 de Walt Simonson, The Mighty Thor. Las únicas cosas de la película que no fueron inspiradas directamente por Simonson son las piezas que extrae de la más reciente historia de Planet Hulk de Marvel, hasta la armadura de Gladiador de Hulk. La película de Taita Waititi toma todas estas piezas y las reorganiza en algo diferente y muy simpático. Y no es de sorprenderse considerando que antes de Ragnarok, Ytiti era probablemente mejor conocido por codirigir la parodia de vampiros What We Do in the Shadows. Y bueno, supo aprovechar el fantástico estilo de comedia de Chris Hemsworth. Spider- Homecoming El hecho de que Peter Parker entre en acción después de 15 películas previas significa que no necesitamos perder el tiempo explicando nada. Temáticamente, De Regreso a Casa se basa en todo lo que vino antes de una manera increíble, con conexiones al arco del personaje de Tony Stark que muestra lo diferente que es Peter Parker del héroe que trata de impresionar. La idea de un universo de superhéroes que nace en torno a personas normales es lo que impulsa la película. Dejando eso de lado, también tienes grandes personajes, buena acción y una de las mejores escenas de la franquicia. Con todo esto tienes magia pura. Gracias por ver este video. Haz clic en el logo de Looper para suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, fíjate en todo el contenido increíble que sabemos que te va a encantar.